Se viene un boxing Adentro y... Bueno señores, bienvenido a mi canal y bienvenido a un unboxing, esta vez vamos a hacer un unboxing de Baldo, de Guardia & Goules. Bueno, vamos a empezar, a ver si podemos abrirlo rápido, el juego no pesa mucho, no se si trae algo, así que... Vamos a ver que puede traer, si ponemos una rastradita y ponemos algo en play al canal de los amigos, si tal, pues ponemos algo en play y veréis que tal está. Prácticamente es un juego así, muy guapo, muy bonito, tipo de dibujo animado con las películas de estudio libre. Vamos a ver, no se si será un acompañante en toda la aventura de este chaval. Y... Y lo meto con un solo jugador. No se que duración tendrá, no se que duración tendrá. ¿Será algo muy corto? ¿Será una aventura más o menos de unas 20 horas? No se ve. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Veándolo, vamos a ver qué es lo que trae. Pues mira, trae aquí, si traigan. Y encima, no solo hay que traiga... Este, si más o menos, el chito chito ahí. Y lo que sí me gusta bastante es este, el fondo de la cortada, la cortada de 2010. Vamos a enseñarla ayer. Tiene una cortada guapísima ahí, de una especie como de cueva, de... Con un monorito ahí, y con criaturitas aquí, como se ve. Es que tienen... La pista de escena es... Estar hecho como si fuera una película de estudio libre. Un... Un minuto toro, o... Ese tipo de cosas. Y... Bueno, se trae un papelito. Con un rey. Pues nada, chavales. Este es el unboxing de... Valdo. De Warrior Wars. Te lo vamos a hacer en una partidita. Y que me regrese al final del vídeo. Y nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os guste. Suscribiros, darle like. Y hasta la siguiente. Y hasta la siguiente. Hasta seguir este vídeo. Unboxing. Bueno, hasta la próxima chavales. La música de... Como que hay un enemigo por aquí. Mirá que tenemos que ir por este lado. Espera a ver. Tírala ahí. A la base que te pego. A la base que te pego. Tírala ahí. Como un... No, como un medio. Si. Si que se va a dar gol. La raíz de eso. Fica para allá. Falta alguna más. Mira, hay otra. A ver. Hay otra. Es solo esta. a ver, tenemos que lanzarse la... a ver, tenemos que lanzarse la... jajaja, a ver tenemos que lanzarse la... si no, si no, si no, si no, si no... a ver, hay que ir, 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 hay que ir... siéntate, miralo delante, no? chacho, a ver, que vaya... casi me da, eh? ¿Qué tal? Ahora vamos a hacer un baúl. Vamos a romper las plantas o cortarlas con ellas. Hay un enemigo. Tira piedras y todo. ¡Ah, mira! Por culpa de la planta. Tira piedras también. Ojo de lagarto. Un poco menos algo porque si no... Mira, también se puede vender. Estoy viendo ahí que es un coleccionable. Un poco menos. No, 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 no. 2 para comernos algo aquí porque si no ah vale esto me da mas velocidad mira no le di hay una antorcha una antorcha si una de estas para encender con una antorcha no es fácil atacar a los enemigos mira que un baúl la moneda ostia es lento el muñeco la agüita con las plantas de aquí vamos no 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 vamos a la casa a buscar el no 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 ah vale ahora si es con x no 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 El círculo de calendario. Un coleccionado.